¿Qué es la Semana de la Seguridad Vial? O empiezan hoy, hubo una apertura de esto en la ciudad capital, en los portones del parque General San Martín, a las 8 de la mañana, ahí donde estuvieron nuestras autoridades provinciales, incluido nuestro ministro. El doctor Leo Yapur, que es el referente, digamos, de la seguridad vial en la provincia, con nuestro director de seguridad vial. Y las autoridades, bueno, han estado haciendo este lanzamiento. Vamos a tener una semana de actividades exclusivamente que tienen que ver con la seguridad vial, pero de este tipo de tareas, digamos, de educación, de concientización, de llevarle un consejo a nuestros conductores, de intentar que entre todos podamos mejorar, ¿no es cierto?, nuestra conducta como conductores. Y también, ¿por qué no?, para los peatones, ¿no es cierto?, y quienes usan, o digo, lo que nosotros le denominamos usuarios de la vía pública, es lo que estamos intentando hacer esta semana, ahora con la entrega de folletería, acá en el kilómetro cero, porque es un lugar, digamos, emblemático de nuestra ciudad, es donde todo el mundo pasa, donde todo el mundo conoce, donde se advierte, ¿no es cierto?, que pasa la mayor cantidad de usuarios de la vía pública. Así que, bueno, hemos buscado esto, pero durante la semana se va a ir haciendo en otros lugares, incluso en la noche cuando estemos con los controles de alcoholemia y ese tipo de tareas. Hoy nos han otorgado material para que mis policías puedan trabajar acá en San Rafael. Tenemos, bueno, movilidades nuevas y tenemos el tema de alcoholímetros, tenemos el radar y tenemos, bueno, varios equipamientos, el biométrico dactilar, que también es para identificar a personas, vamos a contar con ese medio. Entonces, con todo este nuevo equipamiento, el personal va a salir a hacer los operativos con un mayor esfuerzo, que el que ya viene haciendo, y a partir de hoy día, que se inicia la semana de la seguridad vial, que tenemos una campaña de concientización acá en el kilómetro cero, también vamos a seguir con los controles que son rigurosos y para tratar de hacer cesar la falta vial a la ley 6082. El protagonista principal sos vos.